Piedra redonda. Piedra redonda. ¿Dónde puse esa cosa? ¡Ajá! Primero me llamas ladrón y luego me sigues como bandido. No es cierto. Venimos por nuestra cuenta. Tiene razón. Es una coincidencia. ¡Lo es! ¿Cómo es casualidad que tuviera mi cristal fauno alrededor de su cuello? ¿De nuevo me llama mentiroso? Pues, ¿cuándo lo pones tan fácil? Chicos, todo esto es un enorme malentendido. Vamos a resolverlo, ¿sí? ¡Claro! Si el rey de los elfos fuera suficientemente hombre para disculpar... ¡Ajá! Tenemos que ayudarlo. Seguro que sí. ¡Ay! ¿Qué está ahí? Yo, a quien llamó ladrón. Ahora, quédese quieto. Voy a sacarlo. ¡Ay! ¡No te atrevas a tocar mis cascos reales! ¡Suéltame, despreciable elfo! ¡Cálmese ya, Su Majestad! ¡También soy realeza! ¡Ay! ¡Dije que me sueltes! ¡Ayuda! No se preocupen. Voy por él. No. Yo lo haré. Solo necesito un agujero por donde entrar. ¿A dónde llevará este agujero? ¿Eh? ¿Todavía me está siguiendo? Puedo regresar si quiere. ¡Meta la barriga! ¡No es mi barriga! ¡El agujero es pequeño! ¡Claro! ¡Tratemos de... ¡Mira lo que hiciste! ¿Qué es eso? ¡Salgan! ¡Mou! ¡Ay no! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cierto, Hon Chao. Tenemos que encontrar otra entrada. Dice que confiemos en su intuición. ¿Ves lo que hiciste, poderoso rey? ¡Ay!